En Toradón, Ejecutores, soy Traxium y Sid, bienvenidos a la serie del Crusader Kings 2 Juego de Tronos con los Targaryen, que ya se empieza a hacer un poquito mayor este hombre, pero bueno, está ahí ahí. Estamos haciendo un poco el futuro, estamos celebrando un banquete para mejorar nuestra opinión con nuestros vasallos y a ver si de este modo pueden pasar una reforma para crear más autoridad, para subir el nivel de autoridad en el imperio. Vamos, el panadito después, que está a 42 de 73, así que a ver si lo conseguimos de algún modo. Si no, estamos pensando en expandirnos hacia el este. Si no hay alguien ya corrió la voz y no sé cuántos, o vale. A ver, el verano está a punto de acabar, así que el otoño y la cosecha están sobre nosotros. Festejar este tiempo con comida a través del trono de hierro. A ver, se debe celebrar este tiempo, con comida a través del trono de hierro, incluyendo oso, gus, como era gus, si era algún animal con cerezas, salmones, lobster, no sé qué es, traído hasta el desembarco del rey. Así que debes decidir cuánto debes cosechar antes del invierno. Las cosechas normales... Vamos a gastarnos más dinero. A ver, entiendo que quieres heredar uno de estos. Lord Crispian. Prefiero darse a Lord Crispian, porque él parece que es un señor al fin y al cabo, ¿no? Así que vamos allá. Comienza la fiesta y ganamos prestigio, perfecto. Perfecto, hermano. Podríamos tener una fiesta de verano, no corte, comandar vuestra guardia a la casa, disolver vuestra guardia a la casa. Pero en serio, o sea, este hombre debería casarse, que no lo está haciendo, no sé por qué. ¿Es de nuestra religión? Sí. Ah, tiene los ojos morados. Y era un Baratheon, ¿eh? Era un bastardo Baratheon. Vale, nos convertimos en íntimos y tal. Dar auris fuego oscuro. ¿Y este no está en línea de sucesión? No. De momento. Vale. Vamos a dárselo. Sí, que era el último que le faltaba. Creo que le queda a este. Es la zarpa, que es el Cristian. Pero bueno, ¿y esto qué es, tío? Marca de IVA. Ah, un asalto está haciendo por ahí. Pero bueno, no está invadiendo nuestro reino, si no nos habría salido. Pues tal vez vaya siendo el momento de cruzar el mar. Ahí se acaba el evento, el evento, el banquete. Y de este modo vamos a ver qué hay por allí. Yo creo que conforme se vaya renovando el reinado, podríamos acabar con... Lleándonos mejor con nuestros vasarios, supongo. ¿Qué declaras? ¿Uyugada? Claro, es que se la hemos liado un poco, par. El tema sería ir un poco... Mejorando relaciones. Tal vez. Porque no sé si pasarán la reforma de este modo. Echar a la rechaza en alguno más. Rescatar a todos los presos. Hemos esperado que los malos resultados de Aragón se han convertido en una carga para todo el reino. Mis seguidores, yo pedimos que retire su cargo inmediatamente. Mi nombre es sugar, firmado Aragón de la Casa Targaryen. ¿Ugada? No entiendo, a ver, a ver, a ver. Esto está mal traducido y no entiendo muy bien qué quiere decir este evento. Liria a la puerta del rey. No entiendo, o sea... Renovamos el consejo, ¿no? Creo, sin más. Creo que me lo dan a liar, ¿eh? Pero bueno, voy a aceptar. Sin más, era para renovar un puesto del consejo, ¿vale? Ok. Me han asustado. Es que, claro, el tema igual sería empezar asedando todo esto, llevándonoslo. Y esto es parte del... Las pelas occidentales, los peldaños de piedra. Hombre, es una opción. Va, nos va a ir dando un poco de pereza, pero bueno. Esto es Lys. Ciudad de Lys, que es parte del Imperio Nueva Valyria. Que esto es lo que nos pedía Luis Manuel que fundáramos, ¿no? Oye, pues yo creo que es posible hacerlo igualmente. ¿Sabéis? Lo podemos hacer de todos modos. Mejor de mi hija de Aenerys está dominando lentamente el espadapo, ¿vale? Últimamente he pasado más tiempo con mi esposa y nos enamoramos, ¿ok? Pues vamos a invadir bravos, por ejemplo, ¿o qué? Es que empezar por aquellas pequeñas me doy un poco de palo, tío. Pentos igual nos vendría más directo. Esto parece que no va a acabar de primeras. Están ahí los de las Islas del Hierro dándose mal. Tuf, ¿por dónde empezar? Pues empezamos por Pentos mismo. Venga. Hay que acabar con la esclavitud en el mundo, chicos. No es que yo sea un puto conquistador sádico. Me explico. Vale, vamos a levantar a todas las tropas a nuestra disposición. Y para que no tenemos, para que no tenemos, tenemos aquí arriba. Vamos a juntarlas todas antes de zarpar. Así que todas las de tierra, vinimos a Desembarco del Rey. Y las que no estéis en tierra, que sois vosotros, os juntáis, os metéis al barco. Y veis igualmente a Desembarco del Rey. Vuestra gracia, un rey, mis votos, si no alza en defensa del reino, tal, 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 pues venga. Si realmente llegáis a desembarcar ahí, os doy un premio. Las señales del trono de hierro han aprobado la instrucción de la corona alta. Oh, yeah, bichos. Oh, y se arrendan automáticamente. GG, gente. Muy bien. Pues no habría que acabar con la esclavitud aquí de algún modo de facto. No, ha acabado per se. Eh, vale. Tengo que parar una pelea entre la reina tal y mi hijo. Envidioso, no, por favor. Amable. Creo que pierde el rasgo. El 40%. No es mucho. Y ahora este hombre nos paga. A ver, no estará muy feliz con nosotros. Pero en teoría, zona de comercio. Pentos es nuestro. Y esto es parte del Imperio Nueva Valyria y ya tenemos el 15. Joder, es enorme, eh. Vale, pues... Tenemos que cuidarnos bien con él para que nos pague, supongo. Mantiene una cómoda exponencia con regularidad. Vale, perfecto. El señor de Aragón nos paga. Vamos a mandarle un regalo. Vale, efectivamente. Aquí está el cuento de pentos. Que nos pagaría un montón de dinero si nos lleváramos bien con él. Así que hemos intentado darle movilillas. Para que nos quiera. 5. Bueno, pues algo. Te dejo educar a mi hija. A Daenerys no, está claro. Venga, este hombre. No. Y se convertía en regalos. Pues desde luego no. Y enviar un regalo. Claro, le podríamos hacer los huevos de dragón, pero... Me haría mucha gracia. De momento no podemos hacer mucho. Supongo que cuando ya lleve un tiempo siendo nuestro vasallo, sí que podremos. Vamos a por Braavos. 12k... Nah, no hace falta. O sí, venga, va. Yo hago como si fuera a haber guerra igualmente. Si luego se rinden, pues mejor, está claro. Pero yo actúo siempre como que va a haber guerra. Se embarca un rey. Claro que con los barcos tendremos que ir mandando menos. Ventos, entería, no acude. Que se rindan ante el poder de nuestros dragones. El maestre, claro. Pero el maestre este tiene 53 años y en teoría nos lo mandarán desde la ciudadela, ¿no? O sea, en teoría nosotros no deberíamos elegirlo. En teoría. Ah, mira, tenemos aquí. Ah, esto es nuestro al final. Pues deberíamos dárselo al señor de las Islas del Hierro, ¿eh? En teoría, vamos. Vale. Y esto es como van, tío. Ya han peleado un montón de tiempo. 31% a favor del rey Picon. Pero creo que es solo por un territorio. No, pero quiero ver directamente la guerra. No de Yuri a ver dónde perteneces. Guerra legal por posesiones de Pyke. Pero Pyke, en teoría, es parte de las Islas del Hierro. Es que tienen un montón de tropas. Pique. El señor de Pyke. Es todo esto. Culpado por el señor de las Islas del Hierro. Igual lo había heredado alguien de otro reino y ahora están más o menos a ver quién se lo queda. Un poco la idea. Vale, aquí tenemos todas las tropas. Hay que no caben, es verdad, tío. No, a ver, espérate. ¿Esto es CS como en el EU? Sí, gracias. Vale, tú no cabes. Vale, pues me voy a tener que hacer bastantes viajes. Me gustaría que me dejase desembarcar en estos territorios. Pero bueno, si no quiere, no pasa nada. Vale. Costa Andala. Vamos a intentar ya ir por aquí todas las tropas. Pero aquí ellos van a desembarcarnos a nosotros también, así que... Ojo, estamos ahí con una batalla un poco dura. Vale, seguramente nos van a desembarcar por aquí. Es que damos... No, no, no. Juntados. Y van a desembarcar... No veo dónde. Cien haga el bosque seguramente, ¿no? Por la dirección que parecen tomar. Igual ahí perdemos. Vale, 11.000 hombres. Sí, claro, hemos ido ahí sin generales. Vale, sí, era complicado. Ahora hay esa batalla. Se le tiran no sé a dónde. La princesa Venerys está soñando sueños extraños en la que tiene dragones por los que vuela por ahí. Déjame explicarte los sueños de los dragones. Puede ganar místico, 1 y más 10. Y sueños de dragón más piedra mensual, más intriga, más destaza de combate y opina de la misma característica. Pues le damos, o sea, es lo que hay. Y se retiran de aquí por alguna ropa, ¿no? De aquí deberíamos darles una paliza, curioso. El señor Melario, el titán de Braavos, intentó asesinar a nuestro dragón y falló. Y se comió unas cuantas... ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Y se comió unas cuantas... Llamas. Que no me salía, joder. A ver, la reina Lady Visenia ya no es el comandante en jefe. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué señor de descanso es el brajo? Pues vale, no sé por qué, pero ya no es comandante en jefe. Fue capturado este hombre. Se retiran a... Es landing. Esto retirarse hacia el territorio enemigo es muy raro, y nunca lo entenderé. Por eso tenemos que nombrar un comandante. Se va a empezar parrota. Joder con el Orym, ¿no? 43 puntacos. La madre que lo he hecho, tío. Y sigue sin casarse. Vaya cabeza. Nos vendría bien que se casase, ¿eh? Para que hubiera más Targaryen. Y se sigue retirando esto más arriba todavía. ¿Qué ande van? Vale, están por aquí. No puedo poner a Visenia, tío. ¿Y a Orym? Sí. Joder, Orym está torrotiente. Ah, no. Este es Solry, no es Orym. Tío, pues está súper fuerte este pavo. Vamos a ver si podemos pelear contra ellos. ¡Cojor! No, vamos a asediar. La capital está aquí arriba un poco a tomar por culo, ¿no? A ver si me entero que hay batalla en algún momento y podemos centrarnos en ella. Vale, parece que van a venir con más tropas. A ver dónde van. Lo fácil que fue la conquista de Pentos. Mi prisionero se queja. Bueno, que se pudra. Se va a ir a la guardia de la noche. Yo es que confío... Yo creo muy, mucho en la labor de la guardia de la noche. Confío en ellos. Y creo que hay que apoyarla. Pero no puedo mandarlos. No sé por qué. Y hubiera mandado ya suficiente gente. O algo así. Once mil más allá abajo. Dios, se vuelven a retinar a tomar por culo. No me jodas. ¿Qué pasa contigo? ¡Ay! Que hay una batalla, tío. ¿Puedes pegar un dragón? Mirad en los sueños del dragón. ¿Y esto por qué no puedo? Ah, esto se opodrá la hija, ¿no? Pero, joder. Es que aquí no puedo despegar el dragón. Y en teoría... Y... Orin tiene un dragón. Monieres. Que igual es que es muy pequeño. Y no puede hacerlo hasta de otra edad. Bueno, nos han... Nos han apasado el ejército. No pasa nada. Vale. Van viniendo algunos más. Igual se complicó un poco esta conquista. Oh, que traen más. Cátate. Ser Holsten. Piedra. ¿Y este quién es? Hijo del príncipe Jonos del Valle de las Montañas. Venga, ¿por qué no? Acá solo puede legitimar los reyes. Han creado el señorío del tridente. Han ganado la guerra al final. Qué guay. Entonces, ¿qué pasa ahora aquí? ¿Ha sido en los Greyjoy? No sé. Han debido ganar los Greyjoy en verdad. ¿Se meten estos o no? 22 de enero. Ah, vale. Ganamos sin problemas. Es que tenemos pocos barcos. Habría que expandir la flota, ¿eh? Porque si vamos a invadir eso... Yo creo que nos corre bastante prisa. Y ahora estos a ver dónde se retiran, tío. Ah, van hacia arriba ahora. Joder. Vaya cansinos. Es que en verdad... Deberíamos invadirles sin más. Y dejarnos de rollos. Pero no paran de traer tropas. Es que entonces... Pues... Creo que vamos a expandir esto. Aunque nos endeudemos. La flota... Bueno, son 200. En verdad eran menos. Ahora sí cuela. Aunque nos endeudemos un poco. Quiero decir... Más endeudados de lo que hemos llegado a estar... No vamos a estar. Vale, un alojamiento más adecuado. Sí, sí. Te vas a alojar... De fruta madre. Excelente. Vamos a llamar más gente, tío. Así que al final... Vale, aquí está el final de otra vez. Entonces... ¿Hemos conseguido más tropas o no? Que es lo que me interesa. Vienes aquí. Nada, vosotros ya fuera. Bueno, estos no vendréis mal, pero bueno. Más que nada por ir mandando otro paso a otro lado. Mientras que si no... Esto no avanza. Sí, sí. Es de Dorne, tío. Pues qué pinto. Me molan un montón los nombres. No nos llevamos muy bien en general con nadie. A ver, que no quiero perder muchos hombres. Qué guapo están los eventos. Vale, desaplastamos. Se esfuerza en sus estudios. Pues ponte en marcha. Hemos secuestrado al Lord Liororo. Y estos a dónde se van. Por Tempran. Se ha quedado en un sitio, tío. Fuerte Bram casi todos. Y fuerte Bram... Está aquí. Venga. Excelente. Vamos a mandar estos aquí mientras a los barcos. Y así los vamos pasando. Vale, y van a huir bastante lejos. Por lo que empiezo a ver. Pues vamos a perseguirlos un poco. A ver si les pillamos. Y si no, pues nada. Vamos a dividir aquí para que no tengan demasiado desgaste. No sé si no. No sé si no. Una vez deberíamos aplastar. Joder. Estamos bastante endeudados, ¿no? Así de repente. Es que el tema será cuando nos llevemos bien con ellos y que deberían acudir a las armas, etc. Y de momento no lo hacen así. Vale, vamos a mandar tropas. Estos no caben. Estos sí. Y estos no los podemos dividir más. Bueno, vamos a ir cruzándolos. Los vamos a dejar en pentos de momento. Y de ahí vamos a intentar acumularlos un poco. Vale. Estos 10.000 los vamos a... Aquí. Y vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.